Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy el tema que nos ocupa es el de lesiones que simulan el cáncer de mama, que creo que es un tema de alto interés, y que nos va a desarrollar el doctor Jaime Riquirricón, que es residente de segundo año en nuestro servicio. Cuando quiera, sin más relaciones, Jaime, empieza. Recordar a la audiencia que las preguntas, hacedlas por favor a través del chat. ¿Vale? Cuando quiera. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar con esta sesión. Bueno, para comenzar, tengo que decir que ante cualquier lesión mamaria, siempre tenemos que sospechar como cáncer de mama, como el primer diagnóstico diferencial, por ser la patología más importante y con mayor morbid mortalidad. En este tipo, en las pacientes. Existen otros diagnósticos diferenciales de lesiones benignas que pueden simular y que pueden imitar un cáncer de mama. Aquí tengo una lista bastante larga, pero a mí me gustaría en esta charla enfatizar en un cierto tipo de lesiones, que son las lesiones inflamatorias, o algunas lesiones como la mastitis granulomatosa idiopática, que por su rareza, que por su escasa presentación, los médicos no están habituados a tratarla, no están habituados a verla, y esto puede conllevar a que el paciente tenga múltiples biopsias, que la paciente tenga, que no se sepa el diagnóstico, que no se sepa el tratamiento, y que la paciente a veces tenga un largo periodo de tiempo sin recibir el tratamiento adecuado. Entonces, aquí voy a mostrar algunas lesiones benignas, más comunes, y que se pueden confundir con cáncer de mama, y la más frecuente por lejos es la necrosis grasa, como vemos en esta imagen superior. La necrosis grasa, que se puede deber sobre todo a un traumatismo en la mama, o a un post quirúrgico inmediato, esto lo vemos mucho en los pacientes post mastectomía, que son lesiones heterogéneas, que pueden tener microcalcificaciones en su interior, y que además incluso pueden tener retracción del tejido adyacente, y especulaciones. Estas lesiones, si tú las ves en un contexto clínico adecuado, pueden evidentemente ser muy sospechosas, y te pueden llevar a tomar una biopsia, pero con el antecedente clínico de una cirugía reciente, o con el antecedente clínico de un traumatismo importante, a nivel ecográfico además, te ayuda, que es una lesión hiperecogénica, que puede tener una potente sombra acústica posterior, todas estas características, y sobre todo el contexto clínico, puede hacerte pensar que se trata de una necrosis, en algunos casos, en los cuales el antecedente no está muy claro, se puede necesitar biopsia, se necesita biopsia para esclarecer la histología de esta lesión. Otras lesiones que también pueden confundirse con cáncer de mama, es la cicatriz radial, o la lesión esclerosa compleja, cuando es una lesión que mide más de 1.5 centímetros, este tipo de lesiones, se trata de una lesión que tiene generalmente un centro, que es fibrótico, y que envuelve a una serie de ductos, y que genera cierta retracción del tejido, obviamente por su morfología, que a veces puede ser especulada, y además que puede ser una lesión de aparición, de reciente aparición, muchas veces requiere biopsia, para poder confirmar el diagnóstico y diferenciar del cáncer de mama. Existe otra lesión que también puede simular un cáncer de mama, que es el tumor de células fusiformes, que se puede ver como una lesión en ecografía, como una lesión hipoecogénica, que puede tener engrosamiento de los bordes, y que puede tener contenido en su interior, esta lesión fácilmente, por sus características, puede inducir a la realización de la biopsia, para confirmar el diagnóstico, y se trata de un tipo de lesiones, que está caracterizada por la afectación de fibroblastos, de miofibroblastos, y que pueden ser tanto veninas como malignas, pero la mayoría son tumores veninos. Bueno, y ahora voy a hacer un breve repaso, de la histología de la anatomía de la mama, nosotros en la mama tenemos una abundante cantidad de tejido conectivo adiposo, tenemos los lobulillos, tenemos los conductos, estos conductos están formados por células ductales, y los lobulillos están conformados por las células lobulillares, y son los que dan paso a la patología mamaria cancerosa, y después estos conductos confluyen, los conductos recolectores, y finalmente tenemos el complejo aureo-napezón. Por otro lado, para el estudio de la mama, nosotros la dividimos en cuatro cuadrantes, para tener un mejor estudio de la misma, y poder localizar las lesiones. Usamos la clasificación de Virrat, que lo que nos permite es clasificar las lesiones según su característica y su morfología, y darle una probabilidad de que sea una patología cancerosa. Entonces, en este sentido, nosotros sabemos que a partir de cuatro, es mandatorio realizar la biopsia de una lesión. Es decir, si una lesión es Virrat 4 o superior, se debería realizar la biopsia. Aquí les pongo un ejemplo de una lesión con unas características altamente sospechosas, es decir, un Virrat 5, y que este tipo de lesiones tienen que sí o sí ser biopsiadas por su alta sospecha de cáncer. En este caso, un Virrat 5 sería, en general, una lesión en mamografía, que se ve como una lesión bastante densa, especulada, con bordes mal definidos, y especuladas, y que además puede asociar retracción de las estructuras adyacentes, como puede ser el complejo de la presión. Y bueno, ahora voy a comenzar con los casos clínicos que les vengo a presentar, y después hacer un breve repaso anatómico de cada uno de los diagnósticos. Diferenciales. En este caso, tengo una paciente de sexo femenino de 48 años de edad que consulta por aparición de un bulto en la mama derecha de hace 3 semanas. Se le realizó una mamografía en las proyecciones cráneo-caudal y en las proyecciones oblicuas. En este caso, la paciente tenía una mama bastante densa con abundante cantidad de tejido fibro-landular y no se veía ninguna asimetría, ninguna lesión tipo masa, y tampoco se veían calcificaciones sospechosas. Se realizó una comparación con estudios previos en las cuales no se vieron diferencias significativas. Se realizó una ecografía de mama en la cual se veían varias lesiones de aspecto heterogéneo, algunas con bordes especulados y de aspecto infiltrativo. Se le dio a esta lesión una clasificación birras 4C y se realizó una biopsia de la misma. La biopsia, el diagnóstico final fue de una mastitis lobulillar granulomatosa y histológicamente esta lesión está caracterizada por la presencia de granulomas de distribución perilobulillar, presencia de microabscesos y abundante cantidad de células de Langerhans. Esto, me gustaría que lo recordaran porque más adelante voy a hacer la explicación de esto y son datos muy importantes para hacer el diagnóstico. La paciente además se realizó tratamiento quirúrgico de la lesión se confirmó este diagnóstico y se realizó posteriormente un tratamiento con corticoides con una buena respuesta clínica. El siguiente caso clínico que voy a presentar es una paciente de 37 años que consulta por eritema, mastalgia derecha desde hace dos semanas, inició tratamiento antibiótico con amoxicina clavulánico sin mejoría por lo cual consulta. En el examen físico lo que se veía era una mama eritematosa sobre todo a nivel supraelular y se palpaba una tumoración indurada en dicha región. La otra mama no tenía nada en la exploración del examen físico. Se le realizó primero una ecografía de mama en la cual se observó unas ectasias ductales bastante extensas y bastante prominentes con contenido hiperecogénico en su interior. Algunas tenían algunas nodulaciones. Se interpretó teniendo en cuenta la clínica de la paciente inflamatoria aguda como una posible mastitis y se decidió posponer la biopsia y la muestra continuar con el tratamiento antibiótico y hacer un nuevo control ecográfico. En el siguiente control ecográfico en lugar de haber mejoría con el tratamiento antibiótico lo que se observó es que había una aparición de un acceso retroalular de esta se ve aquí en la imagen una colección con contenido heterogéneo algo hiperdenso y que estaba conectado por algunos ductos en este momento se decidió realizar una PAF y se mandó material tanto a cultivo como a anatomía patológica el cultivo fue negativo y la anatomía patológica mostró un infiltrado inflamatorio inespecífico la paciente continuó un tratamiento antibiótico pero sin mejoría del cuadro por lo cual se decidió completar el estudio con una biopsia de dicha lesión en la biopsia de dicha lesión se descartó infección por tuberculosis y lo que sí se observó es una inflamación granulomatosa epitelioida por lo cual se dio el diagnóstico de una mastitis granulomatosa entonces ahora voy a hacer un breve repaso de lo que es la mastitis granulomatosa y básicamente es una afección inflamatoria de la mama que la característica principal es que tiene un infiltrado inflamatorio granulomatoso y que esta es una clasificación genérica y que la infección granulomatosa puede ser primaria es decir idiopática cuando no se conoce la causa o secundaria a otras enfermedades sistémicas por ejemplo en el caso de que la mastitis granulomatosa tenga una necrosis cacificante como es en el caso de esta foto histológica de acá lo que tenemos que sospechar sobre todo es en una infección por micobacteria en tuberculosis y en el caso de que tenga una necrosis no cacificante deberíamos pensar en que se trate de una idiopática o mucho más raro en una sarcoidosis entonces para hablar más específicamente de la mastitis granulomatosa idiopática es una enfermedad granulomatosa que afecta a la mama la causa desconocida fue escrita por primera vez en 1972 afecta a mujeres jóvenes entre los 30 y los 45 años de forma predominante pero también puede afectar mujeres mayores y tiene como característica principal que la mayoría de las pacientes tienen antecedente de embarazo unos años antes no suele estar asociado inmediatamente con el puerperio con el embarazo inmediato sino con algunos años posterior al embarazo y que es un diagnóstico de exclusión se deben siempre descartar otras causas de enfermedad granulomatosa sistémica como ya dijimos sobre todo tuberculosis y sobre todo sarcoidosis o Wegener por ejemplo en cuanto a las manifestaciones clínicas la principal característica es eritema dolor de la mama lo cual clínicamente es muy difícil de distinguir de una mastitis común y un dato que me llamó la atención y que puede ser de ayuda es que no suele asociarse con adenopatía si esto puede ayudar a hacer diagnóstico diferencial con otras patologías el diagnóstico diferencial de esta entidad por supuesto es con el cáncer de mama sobre todo de tipo inflamatorio o una mastitis o con un acceso mamario cuanto a la fisiopatología no está esclarecida pero se sabe o lo que se cree es que los productos de la lactancia que se extravasan pueden llegar a generar una respuesta inflamatoria por hipersensibilidad que después de generar una respuesta inflamatoria cronomatosa también se propone como otras hipótesis el embarazo todo el flujo hormonal que tiene la mujer lactancia y el uso de anticonceptivos orales y en cuanto a las características radiológicas de esta enfermedad sobre todo a nivel mamográfico tiene presentación variable se puede presentar como una lesión sólida o como un aumento de la densidad focal con bordes espiculados y que puede y que puede o no generar incluso retracción de los tejidos adyacentes esto lo hace ya de por sí una lesión sospechosa y merecida de ser biopsiada si se ve solo la mamografía y a nivel ecográfico tiene varias formas de presentación se puede presentar como lesiones hipogénicas heterogéneas que pueden o no tener algo de sombra acústica posterior y además sobre todo la presencia de colecciones colecciones que pueden ser confundidas con abscesos mamarios y que además suelen tener un contenido heterogéneo en su interior vemos aquí otro ejemplo de mamografía y otro ejemplo de la ecografía y en uno de los estudios donde se realizó una revisión con la mayor cantidad de pacientes en este caso con 90 pacientes lo que se vio es que este tipo de patología se presenta sobre todo como una masa palpable o como una área de mastitis focal y en cuanto al estudio radiológico lo que se vio a nivel ecográfico es que pueden tener sobre todo una forma irregular pero tiene una amplia gama de presentación como les dije pueden ser desde colecciones lesiones hipogénicas heterogéneas y otras características y en cuanto a la anatomía patológica como ya dije antes se ve unos granulomas no calificantes esto es importante para después orientar el diagnóstico y habitualmente no se rescata ningún microorganismo de ella es así que esta patología cuando tenemos el diagnóstico histológico viene ahí el rol del clínico en poder descartar las patologías sistémicas y finalmente poderle dar tratamiento a esta patología habitualmente el tratamiento se usan esteroides durante algunos meses y en algunos casos se puede llevar con cirugía con una muy buena respuesta a los pacientes si la paciente no tiene tratamiento adecuado puede presentar varias recurrencias y puede tener enfermedad bilateral en la otra mama y esto puede ayudar un poco a esclarecer el diagnóstico en uno de nuestros casos en el último caso todavía se está investigando que la paciente no tenga una enfermedad sistémica pero dadas las características clínicas que tiene la paciente no más probable que se trate de esta patología bueno ahora voy a mostrar un segundo caso un tercer caso que es un paciente de sexo masculino de 50 años que consultaba por un bulto palpable en la mama derecha hace unas semanas no presentaba dolor ni secreción por el pezón en este caso se le realiza una mamografía en la mamografía lo que se ve es a nivel del cuadrante superior de la mama derecha una lesión con aumento de la densidad focal que tiene unos bordes irregulares y que por supuesto este tipo de lesiones se completa el estudio ecográfico en la cual se ve una lesión tipo masa sólida heterogénea que es hipoecogénica pero que tiene algunas regiones parcheadas hipoecogénicas y que además tiene algunas prolongaciones y algunas proyecciones al tratarse de una lesión de nueva aparición de características altamente sospechosas se decide realizar biopsia de esta lesión en la primera biopsia en las primeras biopsias que se la realizaron siempre arrojaban una lesión inflamatoria crónica aguda y focal que no tenía ninguna característica en particular pero ante la alta sospecha de patología maligna se decide realizar una resonancia magnética la resonancia magnética lo que se ve es una lesión que tiene una alta captación de contraste y que además tiene una restricción en la difusión como vemos en estas imágenes por lo cual ante los resultados negativos de la biopsia se decide finalmente hacer una biopsia quirúrgica en la biopsia quirúrgica lo que se obtiene como resultado en la anatomía patológica es una enfermedad de Rosai-Dorfman pero que además quédense con esto presenta emperiopolesis en la histología y además presenta en la inmunohistoquímica una positividad para las proteínas S100 y el CD68 y particularmente este caso tenía además una positividad para las células IgG4 con una relación con respecto a las células IgG positivas mayor de 40% bueno la enfermedad de Rosai-Dorfman es una enfermedad caracterizada por la afectación de los histiocitos y clásicamente se presenta como una enfermedad con linfadenopatías gigantes que afecta sobre todo a niños y a personas jóvenes y que puede tener una afectación nodal o extranodal en este caso la afectación mamaria es muy rara y es uno de los componentes una de las manifestaciones de la enfermedad extranodal en algunos casos se ha visto alguna relación que es controversial con la enfermedad por IgG4 positiva que era el caso del paciente que les acabo de comentar y las manifestaciones clínicas son las que ya les comenté y el denóstico diferencial son con linfoma y tuberculosis dada la presencia de estas linfadenopatías y el casi universal compromiso adenopático como el caso de nuestro paciente que también tenía afectación de los ganglios linfáticos axilares en cuanto a la anatomía patológica lo que ya les dije en la mama habitualmente se suele ver la presencia de emperiopolesis que no es más que leucocitos intactos dentro del citoplasma de los cistiositos y esto acerca muchísimo al diagnóstico hay otras patologías que lo pueden tener pero sin duda que ante una lesión de este tipo con presencia de emperiopolesis y además con esta inmunostoquímica positiva hay que se le pone ya el rótulo a esta enfermedad y no se necesitan hacer más pruebas diagnósticas bueno finalmente en cuanto a esta patología a nivel mamario lo que se ve sobre todo es la presencia como ya dije de emperiopolesis se sabe que la enfermedad suele ser focalizada que no suele ser multicéntrica afecta de forma multicéntrica a muy pocas a muy pocas personas que tiene un compromiso axilar en 5% de los pacientes y tiene una baja recurrencia el último de los casos clínicos tenemos una paciente de 52 años que en la mamografía de screening que no presentaba ninguna sintomatología y que en la mamografía de screening se observaba a nivel del cuadrante super externo de la mama izquierda esta lesión pero aumento de la densidad focal de nueva aparición que la paciente no se palpaba sin ninguna otra fisiopatología se le decide realizar una ecografía por completar el estudio y se une imagen heterogénea sobre todo hiperecogénica que tiene unos ductos en su interior finalmente se decide realizar la BAC de dicha lesión tenemos una ecografía axilar que es negativa cuando se le realiza la BAC de la siguiente lesión lo que se ve es se ve una abundante cantidad de infiltrado linfoflasmosítico de distribución difusa y sobre todo esto había una abundante proceso inflamatorio en torno a vénulas y se observaba la presencia de células IgG4 positivas pero que estas no llegaban a ser al 40% de las células IgG totales por lo cual ante esta sospecha y que además tenía un abundante infiltrado linfoflasmosítico sin atipías se sospechaba una enfermedad por IgG4 relacionada con IgG4 por lo cual la paciente se decide completar el estudio con un PET para ver si tenía una enfermedad a distancia a ver si tenía afección pancreática o si tenía alguna afectación sistémica y lo único que se encontró además de la lesión ya biopsiada en la mano izquierda se encontró esta afección del tejido celular subcutáneo en el cual está pendiente de ser biopsiado pero que teniendo en cuenta lo que les voy a explicar ahora es una lesión altamente sospechosa de enfermedad por IgG4 y esta mastitis es una mastitis muy rara y es una forma de manifestación muy rara de la enfermedad por IgG4 y básicamente esta enfermedad se caracteriza por la presencia de afectación inflamatoria de distintos tejidos y multisistémica y que además también suele afectar a las glándulas sobre todo al páncreas y a las glándulas salivales y característicamente la histología a nivel a nivel sistémico y extranodal sobre todo en la mama se pueden ver estas folículos linfoides se suele ver una una afectación una flevitis obliterante como en el caso de nuestra paciente que tenían un abundante infiltrado inflamatorio alrededor de los vasos y un aumento de la célula IgG4 positiva estas características que vemos aquí son las que deben hacer sospechar de esta patología y por supuesto buscar una afectación sistémica y la presencia de IgG4 sérico para hacer el diagnóstico definitivo y ya que la paciente no requiera más biopsias ni tratamiento quirúrgico hay una serie de criterios que pueden para poder hacer el diagnóstico en este caso nuestra paciente tenía uno de los criterios que era que tenía más de 10 células IgG4 positiva pero además tenía en este caso la flevitis obliterativa y una denso infiltrado linfoplasmosítico a nivel del tejido por lo cual es muy alta la chance de que tenga una IgG4 positiva pero bueno como sabemos es una enfermedad difícil de diagnosticar porque es muy rara muy poco conocida y a los clínicos les suele plantear mucha duda a la hora de dar el tratamiento adecuado en cuanto al tratamiento y el pronóstico habitualmente el tratamiento se hace con corticoides y tiene un excelente pronóstico post tratamiento y seguimiento a los 12 meses bueno y para concluir la charla hay que decir que si bien no toda la patología mamaria es cáncer de hecho la gran cantidad la gran variedad de patología mamaria la gran mayoría no es cáncer siempre hay que dar prioridad a descartar esta patología por eso es que ante una lesión sospechosa es decir un BIRRAS 4 o superior se debe realizar la biopsia y finalmente mediante anatomía patológica descartar la presencia de células malignas después obviamente se tiene que hacer el diagnóstico de la patología aunque sea benigna para poder dar un mejor tratamiento a la paciente y en cuanto a la mastitis granulomatosa idiopática es un diagnóstico de exclusión hay que descartar una afectación sistémica granulomatosa o una infección granulomatosa y que si la paciente tiene una sospecha clínica de cáncer es alta a pensar de que tenga una biopsia negativa se debe valorar completar el estudio con una biopsia quirúrgica bueno muchas gracias sobre todo a la doctora Nadia y al doctor Gerard por ayudarme con los casos clínicos ahí finaliza mi reflexión perfecto Jaime muchas gracias por tu excelente presentación yo creo que nos has presentado pues un un rango de entidades que pueden generarnos realmente muchos problemas ahora sería el momento de hacer incluso un poquito de debate para empezar yo quizás te plantearía una pregunta que ya sabes que es un clásico en estas sesiones en qué medida nos puede ayudar o puede contribuir a que vayamos por buen camino en la utilización de informes estructurados bueno a mí a mí me parece que los informes estructurados vienen muy bien porque permiten que no nos olvidemos de evaluar ciertas características de las lesiones es decir el informe estructurado nos puede ayudar a que pongamos todas las características de una lesión para que se para que se valoren todas las características y se tengan en cuenta por ejemplo a mí algo que me pasaba en mi rotación de mama es que a veces por ahí me olvidaba de poner el Doppler en una lesión algo tan básico y que te pueda ayudar a caracterizar mejor una lesión bueno tener el informe estructurado que siempre tengas que poner el Doppler positivo te puede llevar a ponerle siempre el Doppler a todas las lesiones y eso es un ejemplo Perfecto otra cuestión que suele plantearse pues también es decir yo creo que has planteado muy bien que estos son son casos pacientes enfermedades que requieren un manejo multidisciplinario y has subrayado el papel de los comités podrías ampliar un poquito es decir el papel del radiólogo específicamente en estos comités o en estos grupos multidisciplinarios ¿qué rol tiene que jugar? ¿tiene que jugar más siendo el indicador de biopsias o solo el realizador de biopsias o no sé ¿cómo lo ves? Bueno yo creo que el radiólogo por la experiencia que tuve en la rotación de mama tiene un rol fundamental o sea el radiólogo obviamente es el que decide si se hace la biopsia porque en el momento hace la ecografía y si ve características malignas a la lesión es decir un BR4 superior ya él decide hacer la biopsia de ahí en más a partir de los resultados de la biopsia es que evidentemente o teniendo en cuenta el caso de la paciente se realiza el comité y se decide cómo seguir el estudio y el tratamiento de dicha lesión pero el radiólogo tiene un rol protagónico yo creo que Gerard nos puede también ayudar un poco con esta pregunta exacto yo creo que es un momento de invitar a Gerard que se una a este debate bueno primero muchas felicidades Jaime por la por la sesión la verdad que que has hecho un repaso no de todas las patologías benignas de la mama porque hay muchísimas pero has tocado algunas de las importantes en cuanto a la patología inflamatoria sobre todo y si no el comité de mama sobre todo es un comité multidisciplinar y el papel de los radiólogos igual que de los oncólogos y oncólogos cirujanos es fundamental ya para ya no sea no sólo para indicar o no las pruebas de imagen sino para comentar los hallazgos indicar manejo por ejemplo axilar tipo de guía prequirúrgica etcétera es fundamental y también aprovecho para decir como ha comentado Albert lo de los informes estructurados en la mama precisamente ya que tenemos el sistema de clasificación BRATS es relativamente fácil implantarlo ya que podemos catalogar las lesiones en función de unos hallazgos que están muy bien estipulados y al final dar una categorización a las a los hallazgos patológicos o no por su categoría o sea que que sí que podría funcionar bastante bien en nuestra unidad de mama perfecto el manejo de la lesión mamaria tú lo has presentado muy bien es mamografía más o menos eco pero entonces en estos casos más complejos es decir cómo valoráis la introducción de otras técnicas yo he visto que habéis seleccionado en algunos casos hacer resonancia en otros hacer PTRM que esto puede ser de interés para los compañeros de medicina nuclear que estarían en la audiencia un poco un poco cuál cuál es el hilo conductor que os permite decidir por una cosa o por otra si tienes algún comentario que hacer al respecto sí normalmente la resonancia magnética en la mama ya tiene indicaciones muy precisas sobre todo cuando ya haces el diagnóstico citológico el diagnóstico por anatomía patológica del cáncer de mama y lo que tiene lo que quiere hacer una estadificación local y ver si tiene además te puede ayudar con las adenopatías también las pacientes de mama que tienen jóvenes que tienen un alto riesgo de tener un cáncer de mama porque tienen antecedentes familiares y demás pero además la resonancia magnética puede ayudar cuando la ecografía y la mamografía no son concluyentes y la paciente tiene una sintomatología acusada o una sintomatología de nueva aparición entonces también puede jugar un rol la resonancia magnética o cuando hay una discordancia entre la parte histológica y la parte radiológica te puede ayudar a darle otras características a la lesión para valorarla por ejemplo la necesidad de una biopsia quirúrgica entonces estos son los roles y después en cuanto al PET no básicamente obviamente para la extensión la enfermedad a distancia en los casos que se sospecha una enfermedad de mama metastásica o en casos particulares como el que mostré hoy esta enfermedad rarísima que es la enfermedad por IG4 o relacionada con IG4 que tiene que como manifestación mamaria es muy rara pero que cuando cuando tienes un caso de estos como el que nos pasó a nosotros es una herramienta muy útil para saber si tiene afectación sistémica y cerrar el diagnóstico sobre todo en los casos en que la histología te acerca pero no es conclusiva es decir no reúne todos los criterios sé si Gerard tiene algo que aportar al respecto sí no ya lo has comentado muy bien las indicaciones de la resonancia están muy bien estipuladas y no es una indicación la de caracterizar una lesión que se ve por ejemplo por ecografía o por mamografía o sea cuando tú tienes una lesión sospechosa vista en las técnicas de imagen convencionales no es indicación el hacer una resonancia para caracterizarla se debería hacer siempre una biopsia antes de la resonancia y como dice Jaime si tú tienes una clínica muy sospechosa y por las técnicas de imagen convencional mamografía ecografía tomosíntesis no hay ningún hallazgo pues después sí que sería indicación cuando hay una disociación clínico-radiológica pero si tú tienes un hallazgo virax 4 o 5 por eco o por mamo hay que hacer la biopsia por esas técnicas antes de hacer la resonancia si la biopsia sale benigna pues hay que repetir la biopsia o hacer una biopsia quirúrgica la indicación de la resonancia realmente no es la de caracterizar una lesión sino que tiene otras indicaciones como muy bien ha comentado Jaime perfecto bueno parece que esto ha quedado bastante claro la audiencia no nos plantea demasiados interrogantes más bien al contrario estamos recibiendo felicitaciones por parte de la doctora del barco de la doctora dirigidas a Jaime a su excelente presentación que nos ha planteado pues estos estas enfermedades que aunque poco frecuentes o más o menos frecuentes pues nos plantean siempre el necesario diagnóstico diferencial con el cáncer de mama y yo me quedo pues con la idea esta de las enfermedades inflamatorias que pueden realmente ser muy simuladoras de cáncer y el papel fundamental del radiólogo de la biopsia de la biopsia dirigida y de los resultados de todo ello discutidos en un comité multidisciplinario yo creo que este podría ser el resumen de lo que yo he entendido que nos quería estar seguido Jaime ¿te parece correcto? me parece correcto doctor muchas gracias a todos por la atención muy bien pues doctor Cargó ¿quiere añadir alguna cosa más? no la verdad que lo ha hecho muy bien Jaime y nada el resumen es que la mamá bueno hay un amplio abanico ¿no? de enfermedades lo importante es descartar el cáncer de mama como muy bien ha comentado Jaime y tenemos muchas lesiones muchas de ellas benignas que simulan el cáncer de mama ha comentado sobre todo afectación inflamatoria que quizá como puntos clave por las técnicas de imagen convencional por ecografía se vería tendríamos por ejemplo unos halos hiperecogénicos alrededor de las lesiones que esto podría ayudarnos a decir que es más una afectación inflamatoria pero bueno siempre hay que hacer biopsia antes de antes de nada y descartar un cáncer o sea que muy bien me ha gustado la sesión Jaime perfecto gracias pues nada pues sin más comentarios emplazar a toda la audiencia pues si quieres seguir esta plataforma de sesiones que continuará pues el lunes por la mañana que tengan ustedes un buen día y un feliz fin de semana hasta igualmente adiós muy bien adiós gracias